¿Cuándo Maciel le avisa, y ese chat nosotros lo conocíamos desde antes de la interpelación, yo no sé cómo dicen que no se dijo nada en la interpelación, yo lo vi, lo había visto el día antes, y entonces yo tuve una reacción en el momento, que en este momento no le voy a decir, y tengo chat con Carolina, por toda esta temática, que jamás lo voy a mostrar, y si a mí un fiscal me pide para que vaya a declarar mi celular, lo destruyo, estoy dispuesta a que me consideren que obstruyo la justicia. Usted dice que tiene chats con H, a partir de lo que dijo Maciel en la interpelación. No lo voy a dar, porque yo soy de las que considero que las conversaciones privadas son unidad. Pero eso puede definir la causa en un lado u en otro. No, 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 yo tengo suficiente cuanimidad para darme cuenta. Sí, pero usted tendrá muy buen concepto de sí misma, pero el fiscal capaz que tiene un concepto distinto. Y bueno, que me pregunten, pero eso no significa que yo tenga que mostrar conversaciones privadas. Gracias. Gracias por ver el video.